Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es muy fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo De la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios Queriendo besar Solo un motivo Y me quedo mirándote así Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo Mejor Eres tú Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios Queriendo besar Y me quedo mirándote aquí Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo Que mi motivo Mejor Eres tú Y me quedo mirándote aquí Y me quedo mirándote aquí Y me quedo mirándote aquí